Hoy, en El Explicador, la paleontología normalmente involucra el empleo de equipos y métodos relativamente primitivos, pero un grupo de expertos acaba de usar un acelerador de partículas de alta tecnología para explorar la historia de uno de los primeros ancestros de las aves modernas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela el origen cosmológico de uno de los elementos más importantes para la vida como la conocemos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.